¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silvia. Su programa, La hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy un solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Nuestro socialismo en el marco de América Latina y en Venezuela, 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 en Venezuela. New Guinea, en Venezuela, en Venezuela, en Venezuela. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Bien, hoy tenemos una hojilla especial de victoria. De victoria popular. Estamos esperando a otros invitados. Si llegan, se pondrán la silla. Tengo a Pedro Carreño y a Gerardo Márez. Los dos venimos a filar, los tres venimos a filarito. Primero que nada, hay que otra vez decirlo de manera reiterada y con la emoción en el pecho. Nos encontramos con el pueblo nuevamente en las calles. A los ataques golpistas, la respuesta tiene que ser como la del 13 de abril, con el pueblo en la calle. Eso lo debemos tener ya muy claro. Y nuevamente, hoy sentí la emoción, porque yo grabé varios videos, ahí ustedes estaban en el camión. Y pude sentir la emoción de ese pueblo. Y la verdad, entusiasmo, pues. Primero, darle las gracias a este pueblo hermoso. Darle las gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo el alto mando. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sigue unida, unida a pesar de las deserciones, pocas deserciones que... Bueno, le dejaré a Pedro y a Gerardo que las expliquen. Bien. Buenas noches. Vamos a empezar primero con la cronología del golpe. Video 1. Y allí comenzaremos con el análisis. El análisis de hoy va a estar muy, pero muy interesante, porque no es solamente la reacción de un grupito que pretende y sigue pretendiendo llegar, por vía golpe de Estado, al poder. Si no, las implicaciones internacionales. Pedro tiene unas teorías o análisis, pues, que son bien interesantes. Igual Gerardo. Entonces, vamos a arrancar con cronología de un golpe. Te ruega. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de la Fuerza Armada, convoco a todos los soldados. Acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese de tío de la usurpación. Convocamos también a todos los que una vez, incluso, acompañaron lo que llamaron el proceso. Hoy es un encuentro de todos los venezolanos. Hoy todos los venezolanos queremos construir, no solamente la capacidad, sino el futuro de nuestros hijos. Así que estén muy atentos a los llamados, a el llamado. Ya son muchos los militares que se suman, nuestra familia militar que de una vez dio el paso. A todos los que están escuchándonos, a los que nos van a escuchar en los próximos minutos, es el momento. El momento es ahora. Social, presión política y, por supuesto, presión económica. Recuerden ustedes todas las naciones que les hemos comentado desde el gobierno de los Estados Unidos, que ha sido muy incisivo con lo que está pasando en Venezuela y con el gobierno de Nicolás Maduro. Esto, al parecer, comienza a dar sus frutos. Muy importante el tema. Hay una amnistía para liberar a los presos políticos. Me parece que es una de las noticias más importantes del día. Recordemos que hay muchas personas que con sus líneas políticas, pensamientos políticos o simplemente por ser oposición... Buenos días, distribuida Altamira. Son cinco para las seis minutos de la mañana. Hola, buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Buenos días. A ver, Pino. ¿Qué haces aquí? Bueno, a las cuatro de la mañana que yo cargo la gandola aquí, el Sevin y la guardia me pararon aquí y me mandaron a, de mala manera, a atravesar la gandola aquí. ¿Aquí en este momento hay algún representante del Sevin o del FAES? ¿Hay alguna autoridad que los tengan aquí retenidos? Todos los que están, ellos estaban aquí. Todos los que están allá arriba del puente son del Sevin. Ok. ¿Y los han parado a cuántos vehículos han detenido aquí? No, a estos tres, el camión, la, 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 el autobús y a mí fueron los que nos atravesaron aquí y nos quitaron las llaves. Y no les, ah, les quitaron las llaves y no les han dado más información. No, 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 lo que nos dijeron es que esto se iba a poner feo, que nos fuéramos de aquí para recuperar nuestras vidas. Pero yo cargo la gandola y yo estoy responsable de esto. Y no te puedes ni retirar, no te tienen a ti como medida de contención para que los vehículos no pasen y trancar autopista. Sí, sí, sí. ¿No les han dicho dónde está en este momento el punto de conflicto? No, 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 lo que me dijeron fue que me colaborara, que pasara, atravesara la gandola para allá, que pasara la gandola por arriba de la acera, que esto es un golpe de Estado. Y no dijeron nada, ni referencia a quién lo estaba dando. Ellos están protegiendo al golpe de Estado o simplemente están protegiendo al gobierno. No sé, no sé qué está pasando aquí porque no sé qué bando está esto. Está bien, muchas gracias. Cuidado, eh, está peligroso. Gracias. ¡Gracias! Bueno, lo que se ven aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que está desde, bueno, con todos los ataques del imperialismo, toda la guerra contra nosotros que hemos tenido firme al lado de la constitución de la constitución del nuevo presidente de Nicolás Maduro. Hoy ellos tienen que asumir su responsabilidad histórica, los que han propiciado esta acción para crear más agudio a nuestro pueblo. Estamos en el poder, estamos en el poder, ya nosotros estamos desplegados y tal como está en los planes, invitamos a todo el pueblo desde aquí, invitamos a todo el pueblo de Caracas, vengan para el Palacio Miraflores, aquí estamos, si ellos quieren, se convocan para Miraflores para que nos encuentren aquí en el Palacio defendiendo la revolución, defendiendo a nuestro pueblo. Entonces, como el llamado, que se vengan para el Palacio Miraflores inmediatamente, todos los planes hemos utilizado, todos los milicianos a la UB, que los patrulleros, las patrulleras, pero vamos pues, vamos a ver, vamos a ver el partido que pueden hacer contra nuestros pueblos. Porque allá vimos, al hacer el fascismo aquí en Venezuela, que en complicidad con unos funcionarios de este mismo, lo vimos allá en el distribuidor de Altamira, en una foto de la soledad, de la tristeza, de la traición a la patria, de la indomitiva, una foto, una foto para la historia más, más nefasta de esta patria, junto con quien se han autoproclamado, supuestamente presidente de este país. De manera de decir, en este instante, la situación de responsabilidad absoluta en toda Venezuela, incluido, incluido Caracas, para que tú veas, para que tú veas, lo único, la única situación irregular que puede existir en el distribuidor de Altamira, robar la carlota, la carlota no ha sido tocada absolutamente para nada. El distribuidor de Altamira, un grupo de personas que están allí, ellos dicen que vienen para el Palacio Miraflores, bueno, aquí estamos ya reuniendo a nuestro pueblo, para para nosotros defender el Palacio del Pueblo, el Palacio que Hugo Chávez le entregó. Porque lo tomaron, están a favor del gobierno. ¡Libertad, no joda! ¡Libertad! 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 El Guaidó, miren el Guaidó con su caravana, después que arman el peo salen huyendo. El Guaidó, miren el Guaidó con su caravana, después que arman el peo salen huyendo. Bueno, el día de ayer, aproximadamente a las seis de la tarde, nos mandaron a buscar nuestros uniformes patriotas, para recibir unas condecoraciones y una noticia que nos cambiaría la vida. Eso fue la información que nos dieron. A las tres de la mañana nos mandaron a buscar fusil a la helicóide, a retirar fusil, y nos dieron que íbamos a tomar el penal de Tocorón, porque había ingresado mil fusiles que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a hacer con los comandos de Sevin, el PAE. Y nosotros, este, iba a ser aquí en Altamira. O sea, nos íbamos a el punto de salida, iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así, cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía, y nos informaron que esto era un golpe de estado. ¿Y quiénes? ¿Quiénes le mandaron a hacer eso? Este, ahí se encontraba el comandante Rafael, Rafael Soto, Rafael Pablo So Manzanares. ¿Quién es ese? Él es un comandante de la Guardia Nacional. Ajá. Estaba el mayor, mayor Sequea, que son dos hermanos, y el comandante Sánchez, Sánchez Hílix, que fue lo que lo creí en que me quedaron. ¿Y después cómo hicieron ustedes para venirse para acá? Nos comunicamos con mi mayor general Rodríguez Cabello, y coordinamos cómo venimos para acá, para La Carlota, y él nos fue buscando uno por uno para venir. Nos vinimos en nuestros carros, en los carros que tenía mi general, y en moto. ¿Qué piensas tú de esta situación? No, que esto es otro sabotaje de la derecha golpista, que lo que quiere es que nosotros mismos nos enfrentemos. Más nada. ¿Piensas que es una operación de bandera falsa para poder enfrentarse militares con militares uniformados? Así mismo, eso es lo que está buscando, enfrentar militares con militares, pero ya le volvimos, le demostramos que no, que no van a poder. ¿Y cuántos militares están acá ahorita? De mi grupo somos 15 militares. ¿De la Guardia Nacional? No, del ejército, está entre el ejército, la guardia y la armada. ¿Y ustedes estaban cantonados dónde? Estamos a... ¿Estaban en donde? ¿Que nos mandaron a buscar? En el Sevin. ¿En el Sevin? En la sede del Sevin. En la sede del Sevin. ¿Y ahorita ya están acá? Ya estamos aquí en la Carlota, recordado. Primer Teniente Jairo Vettermi. Gracias. Mira a esta hora que nuevamente hemos derrotado un golpe de Estado dirigido por el imperialismo norteamericano. Pero queridos hermanos, queridas hermanas, debemos hoy arrancar y mantenernos en vigilia aquí en el palacio. Ellos dicen que vienen para el palacio. Ellos dicen que vienen para el palacio. ¿Vienen para el palacio? Pero para el palacio de Miraflores, más nunca volverán a poner en pie los traidores a la patria. ¡Ahora sí! 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 Ahora sí! Miseria, hambre y desolación En el fango Alguien contó una flor Un tal Bolívar le dice El libertador Y el libertador Suscritos de justicia, guerra y libertad Volven a resonar En Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez A avanzar con convicción Respirar la revista La distribución Salta con convicción Con respeto y dignidad A indígenas A indígenas Socializar Con la privatización Zonas laborales Para el trabajador Lo que la tierra ofrece Desde la población Contra la oligarquía Y el explotador Una rueda de medias Manipula la verdad Señale los dientes Al entrar a la fiesta Y el suelo Paso atrás Adelante Por el contante Por la frente Con honestidad Comienza amanecer En la tienda Con honestidad Y el suelo Para el contante No me hagan En la tienda Y el suelo Pisa fuerte Con honestidad Cuando vuelva Se sabe a la calidad Y su pueblo Sabio y libre ¡Azú! 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 Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Le han aplicado todos los métodos habidos y por haber, todos los manuales que han sido exitosos en otros países, todos los escenarios de desestabilización. Y el pueblo venezolano sigue irreductible en defensa de su esperanza. Eso ha generado, no solo en el gobierno, sino en el factor de poder de Estados Unidos, a decir de Daniel Stulling, los actores directos del Club Willenberg, que son las corporaciones transnacionales que gobiernan los Estados Unidos. Y hay dos carteles mafiosos, el complejo militar, que se encarga de ejecutar las operaciones, y el cártel mafioso petrolero, que se encarga de cobrar y después pagar. Ellos pensaban que, después del asesinato de nuestro líder Guía Luz y Timonel, nuestro amado comandante Chávez, tenían la mesa servida para ponerle las manos a Venezuela. Y, han generado una escalada de acciones que han sido infructuosas. Entendiendo ello, designan a una nueva directora de la CIA, a Gina Haspel, y esta señora, para este año, diseña el escenario que se va a aplicar. Se muda a Colombia, a Gina Haspel, y allí empieza a implementar algunos de los aspectos fundamentales. Los Estados Unidos han entendido que el éxito de la revolución bolivariana es la conciencia del pueblo. Y esta conciencia del pueblo potenciada exponencialmente por el pueblo ciudadano y el pueblo en armas, es decir, la imbricación cívico-militar. Y Gina Haspel aplica para el pueblo acelerar la guerra económica, ya que no se pudo, por la conciencia, quitándole los insumos útiles, hábiles y necesarios, para la satisfacción de necesidades humanas materiales, quebrarle la voluntad al pueblo venezolano, a la par de endilgarle al gobierno los males que ellos inoculan. Y a la Fuerza Armada, trabajarla en tres direcciones. La primera, las amenazas. La segunda, las sanciones. Por eso que nosotros vemos altos dirigentes de los Estados Unidos dando chance, amenazando, tienes tanto tiempo, lapso, si se arrepienten, los perdonamos. Eso está en el plan diseñado por Gina Haspel. Luego las sanciones para quebrarle la voluntad. Y los otros desconocen de qué está hecha nuestra Fuerza Armada. La mercenarización al extremo de ponerle precio. Para el caso específico de la batalla de Tienditas del 23 de febrero, dentro de la planificación, tenían establecido entregarle 30 mil dólares a los que se fueran, así se los prometieron. Claro, después no le dieron nada. Y todos somos testigos de excepción, porque ha sido un hecho comunicacional, público y notorio, como los tienen abandonados, como también abandonaron a los de hoy. Porque cuando Leopoldo López se presenta en la Embajada de Chile, iba acompañado por seis militares sediciosos, dejaron entrar a Leopoldo López y a los militares los dejaron afuera. Van a seguir de pendejos pactando con la derecha. No saben que esos perros, con el respeto de los perros, no quieren al pueblo, que los utilizan y después los dejan a la buena de Dios. Allí les ofrecieron en Tienditas 30 mil dólares, y además un salario de 5 mil dólares mensual. Para ello vino el aporte que presentó el multimillonario Richard Branson, de los 100 millones de dólares. Diosdado siempre ha dicho, en los análisis, ¿dónde está ese dinero? Porque a nadie le dieron nada. ¿O será que no lo entregó? ¿Será que lo robaron también a él? Porque a los militares se fueron. Ahora, ¿por qué llamar a todos los desertores de la Fuerza Armada, que se fueron incluso por razones de ética y de moral, a Colombia? Porque ellos representaban la génesis de la construcción del ejército paralelo. Nosotros sabemos que los Estados Unidos, para conformar un ejército, no requieren buscar desertores, pero tenían que construir una fachada mediática y comunicacional para hacer ver que estaban debilitando a la Fuerza Armada, y que ese ejército mercenario que iba a actuar en Venezuela eran militares descontentos con el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro. Paralelamente, tenían ya las contratistas que iban a preparar a los 5 mil mercenarios que iban a actuar en Venezuela. Esto era una fachada comunicacional. Incluso tenían el comandante de ese ejército, el tristemente célebre ruin del esnable y arrastrado de Cliver Alcalá, que iba a comandar ese ejército. También lo dejaron guindado a la brocha, como han dejado a todos, como dejaron al pollo Carvajal. La revolución al pollo le dio protección parlamentaria, inmunidad parlamentaria, lo hizo el diputado. Y cuando lo quisieron acosar internacionalmente, lo designó cónsul y le dio inmunidad internacional. Débil de doctrina, frágil, lo convencieron, se fue a la derecha, lo aplaudieron, ya no dijeron que era chavista, sino que era un patriota que se había pasado para la fila y ahora, ¿dónde terminó? Así paga la derecha, así paga el diablo, ¿vale? Así paga el diablo. Bueno, construido todo ello, venía entonces la operación de desestabilización y para que exista la desestabilización, debe existir previamente una generación de violencia. Generación de violencia producto del descontento popular inoculado por la ausencia de insumos para la satisfacción de necesidades humanas materiales, entre ellos, lo más importante, alimentos y medicamentos. Por lo tanto, como no lo han logrado, como no lo han logrado, ellos pensaban que en esta fulana operación libertad, que es otro fraude más de la derecha, iban, si no lograban el objetivo, porque ellos potenciaron el liderazgo que no tiene Leopoldo López y creyeron que cuando Leopoldo López se presentara en el destino de Altamire va a generar una movilización popular multitudinaria, solo ellos se creen sus mojones. Los mitómanos, pues, diseñan sus mentiras y se las terminan creyendo ellos mismos. Como se dieron cuenta que no movieron a ninguna persona y que por el contrario, los militares que llevaron allí, los funcionarios del Sevilla, los llevaron engañados en una supuesta operación en el penal para desarmar a los privados de libertad que tenían mil fusiles que iban a atentar contra el pueblo y después le dijeron no, póngase tres alete y ahora aquí le dijeron por la calle del medio un golpe de estado confesión de parte por lo tanto todos los que están allí todos y todas tienen que ser judicializado basta que el iniciador de la acción penal que es el ministerio público revise todos los videos y todos los rostros que aparezcan retratados allí están participando están participando si están investidos de un fuero procesal que es la inmunidad parlamentaria la asamblea nacional constituyente está a la orden para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria previa a solicitud al tribunal supremo de justicia del antejuicio de mérito para algunos porque yo te pudiera decir desde el punto de vista jurídico que Juan Guaidó no tiene inmunidad parlamentaria si ya le fue revocada porque pero además él nunca él la perdió además de que se la revocó la constituyente él la perdió porque la constitución establece que un diputado no puede recibir otro cargo en el ejercicio de sus funciones porque pierde su investidura y existe está la jurisprudencia de la inefable María Machado que recibió el cargo de embajador alterno en Panamá a pesar de que no se juramentó en la OEA al recibir la credencial perdió la investidura este señor se autoproclamó presidente que de paso se ha dicho la democracia se sustenta sobre el contrapeso de los poderes que tienen los poderes unos sobre los otros no hay un poder omnímodo por lo tanto dentro de la constitución todos los poderes tienen sus competencias y la materialización de los supremos fines del estado está con el cumplimiento de las competencias de todos los poderes y el control que ejercen unos sobre los otros esta democracia que ellos profesan una sola persona ejerce el ejecutivo y ejerce el legislativo no él al autojuramentar se perdió la investidura pero ya no la tiene además se sustrajo del proceso y Leopoldo también en ese escenario en el caso de Leopoldo porque violó las medidas cautelares se sustrajo del proceso él tenía él tenía una medida cautelar y él la violó a motos propios nadie le puso una pistola en la cabeza en ese escenario es que se diseña el desespero de los Estados Unidos ¿en qué consiste ese desespero? en que Donald Trump él sabe que no va a repetir las elecciones y tiene los días contados en la presidencia y con una gran presión interna por el cártel mafioso petrolero para controlar el petróleo de la primera reserva del planeta pero además de ese negocio hay una razón financiera económica para potenciar la economía de los Estados Unidos porque resulta que la emisión de la moneda norteamericana viene sustentada por el petróleo y ellos controlando el Irán OPEC Irak OPEC Libia OPEC Siria OPEC Venezuela OPEC controlando el petróleo de la OPEC vuelven otra vez a la supremacía del petrodólar vender el petróleo del planeta en dólares y no en ninguna otra moneda ante ese desespero es que cometen acciones como la de esta madrugada a decir de Carlos Aspuro a que amanecimos de golpe con un acto sedicioso desde el punto de la racionalidad desde el punto de vista del análisis desde el punto de vista de las más probables probabilidades de la acción no tenían ningún éxito pero llevan a estos tontos útiles bien lo dijo nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en la cadena de esta noche los utilizaron buscando entonces generar las condiciones subjetivas para la búsqueda de la muerte para la búsqueda de la violencia de manera tal de presentar con ello la llama de los estallidos sociales y con ello entonces la guerra civil en una primera fase alguien pudiera decir guarimba pero esas guarimbas las potencian con asesinato selectivo de dirigentes y cuadro de la revolución pero también de la derecha cuando asesinan a uno de la revolución se le endilgan a la derecha y cuando asesinen a uno de la derecha se le endilgan a la revolución para auspiciar el odio y con ello la búsqueda de la justicia por las propias manos y generar las condiciones para la guerra civil lo que pasó en Puente llegó uno con los francotiradores disparaban hacia un lado hacia el otro para generar la guerra civil y con ello entonces la guerra civil y después vienen los santos castos puros e impolutos cascos azules de una fuerza entre comillas multinacional de paz a poner el orden en esta horda de salvajes y con ello controlar nuestro territorio ni siquiera óyeme Mario con ello concluyo mi análisis ni siquiera los dirigentes de la oposición están en los planes de la derecha si ellos quieren conocer cómo es el imperio yo les dije cómo trata el imperio a los traidores no los perdón pero es que tampoco perdón a los de ellos ¿dónde están los financiistas libios en Italia que a la usanza de la revolución bolivariana es el antichavismo mayamero la gusanera esa que está allá que creen que en una desfenestración de la revolución van a venir para acá llegaron a Libia ¿dónde están los familiares de ellos viviendo en Libia o en Inglaterra los adversarios a Saddam Hussein que financiaban auspiciaban pagaron mercenarios están gobernando ni siquiera los opositores a Saddam Hussein en Irak y a Boehmer Gaddafi en Libia están viviendo los mataron a todos los yernos de Saddam Hussein que los pasearon por el mundo entero yo veía a Lilian Tintori y hay que tocar madera porque esa bichita es pavosa pavosa y media a Lilian Tintori y a Julio Borges paseando por el mundo y yo veía a los yernos de Saddam Hussein recibiendo los parlamentos en Europa ONG multilaterales organismos internacionales con alfombra roja y bien trajado uno denunciando las armas de destrucción masiva y el otro denunciando la violación de derechos humanos cuando derrocaron a Saddam Hussein y lo asesinaron se presentaron en Libia los mataron también una supuesta orden llegó a su casa no solo los mató a ellos le mató a sus hijos sus mujeres sus hermanos sus primos sus tíos sus padres y sus abuelos los acabaron a todos los mataron a todos eso va a pasar con la derecha pero además en el análisis del escenario si la intención de los Estados Unidos y del clan es controlar el petróleo venezolano la guerra que hoy libre el pueblo venezolano ayuda a Europa que será en un análisis del escenario en un ejercicio de pesadilla en un supuesto negado que los Estados Unidos obtuviera una victoria en Venezuela que cuál va a ser la vida de los países de Europa con respecto a los Estados Unidos que controlaría la primera reserva del planeta lo sometería a su voluntad cuál va a ser la vida del grupo de Lima de estos países los desaparecería también es decir que la guerra que libra hoy el pueblo venezolano por su dignidad la victoria de la revolución bolivariana en la sedición de esta madrugada representa también una victoria de esos pueblos representa la paz incluso de venezolanos que de incautos se fueron a la saltamira o se fueron al distribuidor altamira creyendo que están buscando libertad cuando la verdadera libertad la representa la revolución bolivariana y esta esperanza ello sería la esclavitud por eso es que nosotros estamos restiados por eso es que tú ves este pueblo resuelto a todo porque nosotros preferimos morir en combate por dignidad defendiendo esta esperanza el futuro y la construcción de un mundo más justo y más humano el legado de Chávez nuestro reductible derecho de vivir en paz y libertad que estar vivos como esclavos de una potencia por eso es que estamos restiados y de allí el pueblo y su determinación la movilización popular mejor antídoto para acabar con todos los planes de la derecha bueno fíjate Pedro lo ha dicho muy claro Besuela la primera reserva de petróleo del mundo somos la tercera reserva de agua dulce del mundo somos la quinta reserva de gas del mundo somos la primera reserva de oro del mundo fíjate que los americanos han venido cambiando el imperio norteamericano ha venido cambiando los métodos contra Venezuela ellos iniciaron fíjense aquí lo podemos visualizar si ustedes lo ven miren casi que todos voceros del gobierno norteamericano voceros lacayos de países satélites que obedecen las instrucciones del imperio norteamericano como han venido profundizando esta matriz contra Venezuela desde el 2014 pero además ellos venían desde hace dos años planificando una serie de maniobras militares contra Venezuela ustedes lo ven aquí hay seis maniobras siete maniobras y la última unita que la hicieron en Santa Marta en Colombia acciones militares un poco con acercamiento hacia Venezuela pero si nosotros vemos esta otra gráfica podemos ver como los norteamericanos y la OTAN tienen 42 bases militares en América Latina alrededor de Venezuela que entendieron los americanos y porque han cambiado el método del que habla Pedro Carreño porque sencillamente entendieron como es la técnica de la guerra norteamericana ellos primeros hacen operaciones aéreas para destruir comando y control comunicaciones electricidad etcétera etcétera un periodo de aproximadamente mes y medio de combates y luego tienen que venir a consolidar el territorio para poder tener control de las riquezas de Venezuela ese consolidar el territorio significa en este país con los dos millones 100 mil misianos que nosotros tenemos y con la fuerza armada entrenada y equipada para defender este territorio requieren de por lo menos 450 mil hombres ellos para invadir este territorio luego de que hagan las operaciones aéreas que pasa allí 450 mil hombres que no va a poner Estados Unidos no son tropas de los Estados Unidos son tropas que ellos aspiran de Colombia que a lo sumo pudieran haciendo un gran esfuerzo colocar 20 mil hombres haciendo un ejercicio Brasil Ecuador Chile no pudiéramos llegar a 50 mil hombres no pudieran llegar con 50 mil hombres no controlan el territorio de Venezuela créanlo créanlo y ellos lo saben pero además de eso se los arrasamos aquí mismo porque Diosdado dice entran pero no van a salir yo digo si van a salir pero no vivos no vivos es correcto entonces se le ha hecho complejo el tema de una invasión mitar a Venezuela pero además también los norteamericanos saben que el mejor sistema de defensa aeroespacial que hay en América Latina lo tenemos nosotros en Venezuela lo tenemos nosotros ellos aquí están ellos tienen cerca de nosotros bases en Aruba y Curazao tienen en Palenque en Colombia un avión norteamericano ellos tienen ahí F-16 F-18 un avión norteamericano despega de Aruba y en 4 minutos 20 segundos pudiera estar sobrevolando sobre la península de Paraguaná eso es verdad y pueden atacar pero cuando despegue ya logró el radar pero cuando despegue a los 6 segundos nuestro radar lo detecta y ese radar emite de una vez las coordenadas a un sistema misilístico ruso que nosotros tenemos que en Venezuela lo conocemos como Pechora que inmediatamente sale a detectar o a interceptar el objetivo ellos pudieran tener ahí 18 aviones ninguno entraría a espacio aéreo venezolano ni lo derribaríamos aquí no lo derribamos allá lo derribamos allá porque los capturamos en un minuto 28 segundos eso lo saben los americanos pero nos dicen además a nosotros los que saben de eso que son asesores nos dicen que no hay avión norteamericano capaz de evadir ese misil los norteamericanos saben que tenemos el misil más letal contra la aviación norteamericana eso por el lado si vamos al lado de Colombia que ellos pudieran despegar desde Palenque nosotros ahí tenemos los S-300 que aquí llamamos Antey que como lo dijo una vez Pedro Carreño en un programa nosotros lo dijimos aquí se los podemos colocar en Bogotá le podemos llevar la guerra allá bueno podemos no va para allá los combates van a ser allá va para allá entonces los americanos saben que el método de una guerra convencional militar contra Venezuela se le ha hecho difícil se le ha hecho muy difícil en Venezuela buscan otro tipo de métodos de guerra como el que acaba de anunciar Pedro Carreño que además utilizan la metodología de una fachada con militares venezolanos por favor quiero hacer un paréntesis aquí tenemos una noticia de RT de hoy un empresario militar de Estados Unidos habría planeado crear un ejército privado al servicio de Guaidó para derrocar a Maduro tú hablabas de que la vanguardia de ellos siempre son los contratistas dice aquí según informa Reuters esta pretendida fuerza militar estaría compuesta por unos 5 mil mercenarios contratados en Colombia y otras naciones latinoamericanas dice más adelante el director de la empresa militar estadounidense Blackwater y hay que decirlo Blackwater es la empresa militar que maneja mercenarios así es dice Eric Prince ha estado desarrollando durante los últimos meses un plan para formar un ejército privado con el objetivo de derrocar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro según ha informado este martes la agencia Reuters citando a cuatro fuentes conocedoras del proyecto Prince habría buscado financiación y apoyo político para esta iniciativa en el entorno del presidente estadounidense Donald Trump y entre exiliados venezolanos hay que decirle a Prince que esos cinco mil nos los destruye una sola de las veinticuatro sodis que tenemos aquí esos cinco mil lo destruye una sola sola están equivocados con Venezuela de verdad ellos lo saben eso es pura disuasión eso es disuasión yo creo eso es guerra psicológica eso es como cuando salió Bol con cinco mil para Venezuela cinco mil él pensaba que se lo estaba comiendo el estúpido el idiota ese los gringos son bobolongos son bien bobotes pero nosotros lo que nos dio fue risa por eso que Diosdado le sacó dos millones de milicianos dos millones en la carpeta cinco mil lo demás no pasan del tiendita no pasan del tiendita si vienen por Colombia no pasan del tiendita el problema es que yo creo que hay un complejo como de Superman de verdad de los Superman que está chorreado de los Heron Superman que está chorreado oye lo que le voy a decir Mario si usted suma todo el sistema aéreo de los Estados Unidos incluyendo aviones y helicópteros el de Colombia el de Brasil el de Chile el de Perú y el de Argentina nos sobran misiles venezolanos nos van a sobrar claro nos van a sobrar porque nosotros tenemos además pero además la doctrina militar venezolana no es esta guerra no es después que lleguen a tierra es después que lleguen a tierra que aplicaríamos nosotros la guerra popular prolongada la guerra de todo el pueblo método táctico de resistencia revolucionaria pero además ellos saben porque ellos pudiesen venir ellos saben que no pueden entrar pero además con estas fuerzas paramilitares que ellos dicen que vienen acá pudieran venir con caballería aérea pudieran venir con algunos helicópteros desde Colombia ¿pero dónde entran? no, los higlas los higlas los higlas que tenemos nosotros aquí que además tenemos más de 32 mil milicianos entrenados pasados por nuestros simuladores pasados por nuestros simuladores y entrenados para disparar el misil no llega a 10 mil todos los sistemas en Estados Unidos de Ecuador de Chile de Colombia de Brasil de Argentina no llega a 10 mil y tenemos más de 30 mil milicianos entrenados un solo una sola persona Mario y camarada que escucha el programa tumba un avión por lo tanto esa guerra no la van a pelear nunca porque un tanque es un objetivo para un avión una un un una plataforma de misiles es un objetivo para un avión una batería de artillería es un objetivo para un avión pero ¿cómo le van a lanzar una bomba a cada persona? esa guerra no existe por lo tanto ellos no le tienen miedo a los tanques ni a los misiles le tienen miedo a los islas pero además si llegaran a tierra si llegaran a tierra tenemos los fusiles Dragon Off un fusil que a un kilómetro cada cartucho es un hombre abatido si tenemos dos millones de milicianos cada miliciano se acuesta a dormir y ha hecho un tiro diario y estamos matando dos millones ¿por dónde los van a meter en este país? sí ellos lo saben por eso es que buscan a estos pendejos como Locordo como Guaidó los montan en esta aventura para generar una escalada de destabilización por eso es que engañan a miembros de la fuerza armada y agarran a idiotas como Christopher Figuera cobarde ya vamos a hablar lo compran y entonces monta una aventura que de paso ni la cara dio ni apareció nadie sabe dónde está no pero además pero además fíjate Mario hoy quedó demostrado que Guaidó no está entre los planes norteamericanos hoy quien liderizó ese ese mamotreto mamotreto esa mamarrachada de intento subversivo hoy fue Leopoldo López ya lo decía Pedro ellos creían que la presencia de Leopoldo López llamaría a marchas multitudinarias en todo el país no entendieron el caso Leopoldo López es un hombre muerto pero lo que sí sabemos nosotros es que no es Guaidó el hombre es Leopoldo y hoy lo sacaron era la figura de hoy a nivel internacional era Leopoldo López o sea que Guaidó no te vistas que no vas ya te demostraron va preso va preso va preso claro entonces eso es una de las cosas otra es eh 90 guardias nacionales engañados ahí están las imágenes tú mostraste alguna 90 guardias nacionales engañados van a subvertir el orden constitucional teniendo nosotros dentro del partido y la milicia 2 millones 100 mil hombres en armas entrenados preparados conscientes además conscientes entrenados y preparados ideológicamente para la defensa de este país pueden 90 guardias nacionales pueden 30 efectivos cuando del SEBIN alterar porque es bueno también que los venezolanos sepan porque el golpe se inicia diciendo la toma de la base aérea de la Carlota la base aérea de la Carlota no estaba tomada la base aérea de la Carlota desde la mañana estaba controlada por los oficiales nuestros allí nosotros tenemos al general de división Novo Costoya hombre el 4 de febrero restiado con esta revolución y con el presidente Nicolás Maduro uno y dos pero nosotros tenemos allí al mayor general Pedro Yuliak que es el comandante de la fuerza aérea esa estaba controlada nunca llegaron ni siquiera cerca 300 metros de la base aérea de la Carlota entonces uno se pregunta ¿qué había detrás de eso? esto es lo que hicieron un acto sensacionalista para que los medios internacionales sí, una propaganda internacional también buscaban unos muertos y buscaban unos muertos para comenzar una escalada de violencia entre los venezolanos eso es una de las razones ¿qué nos dice eso a nosotros? bueno, fíjate una fuerza armada monolítica hermano que no han podido de verdad penetrar no la han podido infiltrar a excepción de algunos casos muy aislados y que siguen leales y subordinadas al presidente de la república ¿qué nos enseñó eso hoy? bueno, desde el puesto de comando presidencial toda la SODI reportándose que había normalidad en todo el país y que además decían allí que estaban leales y subordinados al único presidente constitucional que tiene Venezuela que se llama Nicolás Maduro Moros que además para que sepan los escuálidos y les duela comenzó su periodo constitucional ahora en el 2019 y lo termina en el 2025 o sea que ahora es que les queda tiempo escuálido para que ustedes sigan sufriendo los que sueñan los que sueñan con una bota invasora en Venezuela entonces bueno ratificamos que tenemos una fuerza hoy hay que felicitar a la fuerza armada sí señor a el ministro de la defensa padrino López a el alto mando militar con un grupo que Ornela lo trataron de meter lo trataron de pero estaba un soldado leal y de los nuestros el mismo Bolton habló del fiscal general y del presidente del TSJ y de padrino eso es desespero a menos que hay una cortina de humo en Venezuela hayan lanzado al sacrificio a estos pendejos estos tontos útiles para cambiar la tensión mediática del planeta yo sé esta tesis pero vamos a ir a un corte y ya regresamos me va a explicar dos cosas ya sabes cuáles son vamos a un corte y ya regresamos yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy voy a defender la puerta que está en el bar yo no me quedo en la casa bueno continuamos voy a leer una reflexión que me enviaron ahorita que es bien interesante y luego voy a hacer una pregunta específica que tiene que ver con lo de la cortina de humo dice aquí hay que permanecer muy alertas con el tema de Venezuela no hay que dormirse en laureles esta es una reflexión que me enviaron quiero leerla y que Pedro y Gerardo la analicen la analicen ni hacer análisis lineales hay que monitorear me ha parecido demasiado torpe esta sonada y a mí también hay antecedentes el tanquetazo en Chile de 1973 dos meses antes del 11 del 119 hubo un intento de gol militar pequeño torpe que fue fácilmente desarticulado por fuerzas armadas leales a Allende uno de esos generales leales era el comandante del ejército ese general leal se llamaba Augusto Pinochet muchos años después en un libro de sus memorias Pinochet declaró que el tanquetazo fue mentalizado y dirigido por el mismo el objetivo fue recabar información de inteligencia ensayando un escenario simulado crearon el tanquetazo para medir la capacidad real de reacción de la unidad popular medir la reacción de Allende observar hasta donde estaba Allende dispuesto a llegar medir las capacidades de comunicación entre los dirigentes las bases y la ciudadanía medir como se movían las lealtades de la estructura etcétera en definitiva amagar el tiro libre para ver cómo se mueve la defensa medir el tiro antes de dispararlo también uno tiene que por eso decía yo había hay que estar muy muy alerta porque de verdad me pareció demasiado torpe bien ¿por qué Trump amenaza desde la frontera a Iván Duque? le dice bueno prácticamente es una amenaza diciéndole que desde que él está en el cargo de presidente se ha incrementado el tráfico de drogas le dice una gran verdad exacto antes de entrar en el tema yo quiero que entendamos que desde el punto de vista de la planificación y ejecución de operaciones militares existe una figura que se llama pruebas de vulnerabilidad en las pruebas de vulnerabilidad se permite determinar las probabilidades de éxito de una operación el análisis que tú acabas de leer apunta en ese sentido por eso es que cuando el día 20 de diciembre van dos barcos de dos buques de exploración en el mar territorial venezolano en el atlántico frente a Delta Macuro yo en mi análisis lo establecí como una prueba de vulnerabilidad porque allí se estaba permitiendo determinar primero el tiempo de detección en cuánto tiempo detectaron los buques en aguas territoriales venezolanas segundo tiempo la reacción en cuánto tiempo fueron abordados y tercero la determinación cuál fue la conducta del capitán de la nave para los del buque que admitieron que estaban en aguas venezolanas y que se iban a salir en este caso específico se mide entonces la reacción del pueblo la reacción de la fuerza armada y sólo queda para el análisis un aspecto en una prueba de vulnerabilidad de una derecha internacional cuando digo internacional no sólo me refiero al escualidismo venezolano sino a los Estados Unidos que viene en Venezuela de derrota en derrota y que les ha costado demasiado poder aglutinar una fuerza para generar una reacción que se constituyó de una verdadera oposición con probabilidades de éxito en una acción electoral sediciosa y de cualquier otro orden gastar cuadros como el director del órgano de inteligencia estratégica del país en este caso el SEBIN o el comandante de las tropas del cuartel general del CORE de Caracas o el comandante de la unidad militar de la Guardia Nacional que le da esta seguridad a la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo a los poderes públicos Asamblea Nacional Tribunal Supremo Ministerio Ministerio Público y Consejo Nacional Electoral habría que medirlo por lo tanto mi suspicacia me lleva a otro análisis yo creo que nosotros pudiéramos estar en presencia de una cortina de humo de un chaf un chaf es cuando le lanzan un misil a una nave tiene un sistema de defensa la nave puede ser aérea o marítima que lanza un chaf que es una cortina para engañar el misil con las mismas condiciones el misil estalla allí pero no estalla en la nave lanzar un chaf para captar la atención de la mediática mundial sobre Venezuela y desviar un desastre que ha generado los Estados Unidos en este momento con el bloqueo del petróleo iraní esto para que lo tengan para el análisis no tiene por qué ser un 100% cierto sin descuidar ni desdeñar la acción contra Venezuela y las ulteriores acciones que pudieran venir en una escalada de violencia con fines insurreccionales metamos en el tintero también el caso Irán porque con el bloqueo de el petróleo iraní no solo están privando a Rusia China India Turquía Pakistán de petróleo sino que le quitaron el petróleo a Francia y a Italia eso generó una reacción contra los Estados Unidos pero además la repuesta del gobierno iraní fue cerrar el estrecho de Orbus por allí pasa Mario y compatriota venezolano 17 millones de barriles de petróleo diario estaría generando una crisis energética sin parangón en este planeta pudiera sube el precio del petróleo no solo sube el precio del petróleo sino que va a escasear el petróleo si no pasa por allí a menos que los Estados Unidos estén en postura de iniciar una acción bélica empeñarse en una guerra contra Irán abrir un frente que no tenían habría sido en este caso una política torpe no hacen no hacen este saben que es una política torpe saben lo que el error que cometieron no pensaban que iban a cometer un error pensaban que iban a presionar a Irán porque ellos tienen un desespero exacerbado en controlar el petróleo del planeta yo te expliqué la razón energética y la razón financiera que es el sustento de la moneda norteamericana pero además la potenciación con el con lenta del petróleo en dólares el petrodólar la hegemonía del dólar como moneda de intercambio financiero en el planeta por lo tanto pudiéramos estar en presencia de esta operación y de manera soterrada flexibilizar y mandar cancilleres para bajar el desastre que cometieron con el bloqueo del petróleo iraní por eso te digo nosotros en el tablero geopolítico debemos analizar todo todos los aspectos y lo otro de la acción contra Venezuela nos llama poderosamente la atención que el jefe del departamento de estado en su declaración de hoy dice que el compañero presidente Nicolás Maduro estaba preparado para irse y fue Rusia quien lo convenció que se quedaran ¿qué hay detrás de esa declaración? hay que hacer análisis a la declaración pero además Bolton acusa al ministro de la defensa al presidente del tribunal supremo y al fiscal general de la réplica de estar comprometido con el golpe de hoy mira como se están manejando es una acción de desespero para que en una cacería de bruja nos estemos entre nosotros mismos ve como se manejan no le importa sacrificar al tonto útil de Guaidó o al pendejo de Locoldo no les importa que de paso se ha dicho son tan irresponsables los de la acción de hoy en Venezuela perdón que para fugarse de la plaza Altamira para evadirse de allí en un acto de sublime cobardía inventaron una caravana que iba a avanzar hacia Miraflores y después que la estructuran dicen esta es la caravana que va al oeste esa caravana no llegó nunca al oeste ni llegó a ningún lado se montaron todos los dirigentes en sus carros en la supuesta caravana y se evadieron y dejaron a los más pendejos ahí en la plaza Altamira ya iban vía a meterse en embajadas ya tenían planificadas sus embajadas tenían planificadas sus embajadas y sus guaridas donde esconderse como las ratas las ratas van cometen su fechoría y tienen su guarida ya planificada entonces todo esto creo que es necesario para el análisis de manera tal de que entendamos obviamente nosotros sabemos que nuestra vigilia no es esta noche es esta noche ni la movilización termina mañana con los actos conmemorativos del Día Internacional del Trabajador la movilización tiene que ser permanente y así no los ha dicho nuestro compañero presidente Nicolás Maduro porque mejor antídoto contra cualquier reacción contra esta esperanza es la movilización popular ya lo decía Lenin organizar y formar para movilizarse y movilizamos sin organización y sin formación es una montonera confusa una montonera pero organizado y formado hay conciencia para la defensa de esta esperanza por lo tanto yo creo que todos los análisis son importantes todas las hipótesis son necesarias todos debemos tenerlo presente en el tablero pero la geopolítica del petróleo es fundamental porque es la razón que mueve las acciones del imperio bueno fíjate por supuesto que hoy hay que estar alerta todos estos días que hay que estar en alerta máxima no creo que el imperio norteamericano llegó hasta el frustrado golpe de estado de hoy no van a recear contra la contra la revolución bolivariana hay que estar pendientes por donde vendrá ahora fueron capaces de intentar un golpe un magnicidio contra el presidente el pasado 4 de agosto intentaron contra el sistema eléctrico nacional lo han hecho en varias oportunidades han hecho de todo contra nosotros hay que estar en alerta máxima y por supuesto que en esa alerta máxima como ya sabemos están todas las sodas del país fíjate hace poco declaró Miguel Enrique Otero a través de una televisora española que esta noche sería muy violenta en Caracas pero además se supone tener víctimas para lograr el cese de la usurpación y estas víctimas estarían justificadas ¿bocando los muertos? si mintió al afirmar que el general en jefe Padrino López estaba hoy solo acompañado de un pequeñito grupo de oficiales subalternos porque la mayoría del alto mando militar no lo acompañó la locura la locura si además negó que Leopoldo López no está en la embajada de Chile que se fue a la embajada de España miente diciendo que frente a Miraflores hoy solo habrían 100 o 150 personas Mario que vaya que vaya que ya lo estamos esperando tenemos más cojones que el millón que metieron no pero que pero que que vaya que además de aquí no vamos a la vigilia si no vamos ajá expresó que el presidente Maduro se iba de Venezuela y que los rusos se lo impidieron y lo obligaron a quedarse y esa perdón este Marquez esa esa tesis esa matriz la origina Bolton y la empiezan a repetir una y otra vez Pompeo perdón fue Pompeo el que la originó y la comienzan a repetir una y otra vez incluso los medios españoles participaron del golpe de estado igual que ese en él claro fíjate y anuncia que mañana saldrán más militares que se ven que hace pendejote y se ponga al frente de ellos también claro que eche porque el bono ese que se ponga al frente ese análisis que hacía sobre Chile es muy importante de verdad creo que ellos vienen midiendo la reacción nuestra pero es que el pueblo de Allende no es el pueblo de Chávez la revolución de Allende no es la revolución bolivariana nosotros ya somos 20 años de revolución no es una revolución que están haciendo es que ya tenemos una experiencia la fuerza armada que construyó Allende pero no es la fuerza armada clasista la de Allende contra esta fuerza armada que es pueblo uniformado pero además de eso evidentemente popular pero además de eso con un partido como el partido socialista unido de Venezuela que tiene una estructura organizativa que no la tiene ningún partido en este continente y cuidadito en el mundo pudieran tener la estructura pero además una organización a través de las operi en lo local en lo territorial con nuestras unidades de defensa populares pero además 2 millones 100 mil milicianos que cualquiera cree que es una concha de agua como dice nuestro presidente y vamos a 3 millones y cada vez se suman más y entrenados y preparados y conscientes ideológicamente conscientes de manera tal de que ellos han venido midiendo la fuerza armada una fuerza armada que de verdad con orgullo digo ser miembro de esa fuerza armada ser esa fuerza armada de Chávez la que formó Chávez esa fuerza armada que hace poco fui a la academia militar a hablar con los cadetes y como se siente el espíritu de Chávez en esos cadetes esa fuerza armada que está unida monolíticamente que es que a pesar de los miles de esfuerzos que han podido hacer para penetrarnos estamos allí en defensa de la revolución bolivariana y consciente hoy tú lo decías nuestro soldado Ornela Ornela se alzó con nosotros y yo lo tuve bajo mi mando en la base de la Carlota el 4 de febrero yo decía Ornela es en la Carlota sí lo que no sabían los gafos de la oposición que fue el 4 de febrero que Ornela estuvo en la Carlota no hoy el 4 de febrero de 1992 Ornela estuvo participando en el acto de la Carlota y allí está inmediatamente dijo aquí estoy y me escribió y me dijo jamás por mi mente pasa traicionar la revolución bolivariana primero muerto que traicionar el ejército y el que conoce Ornela inmediatamente yo recuerdo que me lo pasaron cuando estábamos llegando a ese ese fake news me lo pasan cuando estamos llegando a Miraflores hoy y yo inmediatamente le dije miren ni ni hay un error que cometemos nosotros los revolucionarios que de inmediato estamos recibiendo un mensaje un rum rum y lo transmitimos a otro le dije pare eso pare eso porque eso no es verdad punto claro bueno hay los Cliver Alcalá hay de pronto García Plaza gente que que además no se parecía a nosotros hay los Christopher Christopher que además con no sé si con dolor será pero o o a mí sabes que te confieso que a mí no me da dolor las deserciones a mí me alegran te estás escuchando lo que estoy diciendo no pero en este caso es que porque yo creo que estas estas acciones sediciosas sirven para decantar el proceso y van saliendo los traidores y nos vamos depurando en este río crecido que se llama revolución bolivariana cuando un río crece y el cauce del río agarra fuerza arrastra hasta basura pero con el transcurrir en el curso del río la basura se va quedando en los lados yo creo que este es el proceso que estamos viviendo la basura la basura se va quedando en los lados necesitamos del látigo de la contrarrevolución para depurar la revolución pero nosotros lo trajimos de cadete de tercer año Pedro y yo somos responsables lo captamos en la academia militar lo formamos y luego pero no cambió nunca siempre fue irresoluto siempre fue en vivo sí señor y nosotros hicimos que nuestro comandante eterno lo juramentara siendo capitán Chávez siendo capitán Chávez y además fíjate un hombre que fue atacando durante sus años al servicio de inteligencia fue atacando oficiales nuestros leales al 4 de febrero que se mantienen irreductibles vamos a nombrar el caso del general Pedro Quiaro un general de división al que se le montó un expediente falso un poco para alejarlo de la cercanía de nuestro comandante en jefe Gámez Heikel fue objeto también de vilipendio por parte de Christopher bueno y así otros oficiales nuestros el 4 de febrero que hoy la actitud de este cobarde reivindica a esos oficiales que además hoy han manifestado que están y estarán siempre al mando y subordinados a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro tu análisis respecto a eso yo creo que la falta de ideología la falta de doctrina la falta de compromiso y la falta de conciencia genera la cobardía en los seres humanos cuando hay fe en la causa cuando hay compromiso creo que se blinda al ser humano este pobre diablo este pobre muchacho este traidor en su debilidad y su fragilidad mental primero le impone ¿tú tienes idea en qué momento se hay posibilidad cuando le empiezan a quebrar la voluntad los Estados Unidos me imagino que nos tendrán a todos en un laboratorio cuando le impone la sanción Canadá que lo meten en la lista de los sancionados creo que en la misma lista en ese mismo momento parecí yo tú veías a Christopher llorando llorándole a todo el mundo y uno decía a este muchacho como que lo quebraron y luego fue a ya en el ejercicio del cargo a República Dominicana a una reunión y lo terminaron de quebrar lo compraron y lo comprometieron ahora es tan cobarde que nunca apareció es tan cobarde que nunca dio la cara es tan cobarde que para mover los comandos del SEBIN los tuvo que llevar engañados diciéndole que iban a una operación en Tocorón es tan cobarde que no se presentó nunca en el distribuidor Altamira es tan cobarde que emite un remitido y tan arrastrado y jalabó la que le dice comandante en jefe al presidente Nicolás Maduro no seas sinvergüenza vale ten dignidad ten dignidad eres un traidor y te fuiste y te compraron entonces el remitido habla de hechos que lo llevan a él a tomar la decisión que puede justificar una traición la lealtad tiene un valor tan alto que no hay precio para comprarla no hay precio no hay precio para comprar la lealtad la lealtad es de compromiso entonces emite ese comunicado para justificar darle razón a esa deleznable ruin y arborrecible acción y después entonces aparece con un teléfono desde Puerto Rico llamando porque quiere quiere conversar ¿con quién vas a conversar? no ha dado la cara no ha aparecido y no va a aparecer no va a aparecer así son los cobardes y así es la traición bueno la Biblia habla de la primera traición ¿quién comete la traición? esa primera traición Judas no pudo con su conciencia y terminó ahorcado se suicidó porque los traidores tienen algo de psicópata los traidores son débiles mentales a los traidores los acusa y los azota la conciencia y los traidores nunca van a soportar esa arma que llevarán siempre en su mente lo acompañará por toda la vida y para toda la vida no habrá justificación alguna por lo tanto yo creo que hoy ha sido un día de victoria en toda la línea no solo un día de victoria porque hemos derrotado al imperialismo hoy no derrotamos a Locordo López hoy no derrotamos a Guaidó hemos derrotado al imperialismo al imperio más genocida mejor armado que más bombas ha puesto que más gobiernos ha derrocado y que anda amenazando al mundo entero ha recibido una derrota en el día de hoy porque estos muchachos son marionetas pero quien mueve los hilos de esa marioneta es el imperialismo y es el que ha sido derrotado en el día de hoy pero además con la traición de los dos mayores Equea de Sánchez de Christopher hemos depurado a nuestra fuerza armada se ha limpiado se ha lavado el honor de una institución que está hecha para grandes cosas que está hecha para avanzar junto a este pueblo en la construcción de ese mundo más justo y más humano está hecha junto a este pueblo para lograr definitivamente la redención social y la regeneración moral del pueblo venezolano y de los pueblos del mundo que buscan caminos de dignidad por lo tanto yo creo que es un día de victoria completa tiene la palabra ahora el sistema de justicia tiene la palabra ahora el tribunal supremo tiene la palabra ahora el ministerio público como iniciador de la acción penal tenemos confianza en el fiscal general de la república ojo a visor fiscal cuidado con un fiscal inescrupuloso recibiendo dádivas para dar prerrogativas cuidado doctor magistrado Michael Moreno con un juez inescrupuloso recibiendo dádivas para darle prerrogativas que se imponga la justicia de todos modos como no hay poder omnímodo omnímodo así como está el poder judicial así como está el poder ciudadano la asamblea nacional Gerardo Márquez constituyente y tú eres constituyente la asamblea nacional que cumple funciones no solo legislativas sino de control político aplicando su carácter de supraconstitucional y plenipotenciario debemos estar vigilantes vigilantes en estas instituciones que no sea proclive a corrupción para que haya justicia aparte de eso este Pedro es un anhelo popular o sea ya basta un tipo al que lo vemos paseándose por toda Venezuela cometiendo impunemente cualquier tipo de delito pero él no todo lo que está yo vi una gran cantidad de retrasado todos aparecían allí Edgar Zambrano estaba allí perdón Pedro en el momento Ramo Jalú Ramo Jalú estaba allí perdónme que es lo que te digo que Florido estaba allí todos los que estaban allí tienen que estar presos ya ya tienen que estarlo buscando ya ok pero ahora ve bien el tema es que Guaidó es lo que representa a esa gente no parece un pendejo no importa pero es la figura y la gente en la calle expresa es simplemente que tiene que haber justicia pero y cuando hablamos de justicia no es Guaidó es todos 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 exacto vemos a Don Zambrano ellos se montaron pero ve a Don Zambrano haciéndose el negociador en ocasiones haciéndose el pendejito en ocasiones pero la acción de hoy fue un golpe de estado exacto y ellos se montaron en ese golpe de estado y eso es un delito tipificado en el ordenamiento jurídico que rige la república y por lo tanto deben ser sujetos de la acción penal exacto todos los que estaban allí todos los que estaban allí todos y no puede salvarse ninguno ni ninguno tú lo decías bien claro que vean los videos nada más con ver los videos ahí van a conseguir quienes estaban presentes allí no que a mí no me invitaron a venta a fiestas ahí está se asuman su responsabilidad la asamblea nacional constituyente va a estar vigilante como órgano de control político como órgano de supraconstitucionalidad como poder plenipotenciario que tiene facultades de control sobre el resto de los poderes estaremos vigilantes en este proceso de manera tal de que no se soslaye el estado de derecho la constitucionalidad la legalidad de que la derecha entienda si no entiende por conciencia si no entiende por convicción entienda por coacción con instituciones sólidas dejará ello de seguir en estas aviesas acciones contra el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro que de paso se ha dicho nosotros tenemos una responsabilidad para con él bastante que le está poniendo Nicolás trabajando día noche haciendo de tripas corazones tomando decisiones en función de su rol que ha asumido con entereza con presteza de protector de valentía gallardía con un dolor de protector del pueblo venezolano bueno nosotros apoyemos al compañero apoyemos al camarada ayudémoslo todas las instituciones del estado para darle fortaleza a la democracia venezolana y a la revolución a la revolución bolivariana yo creo que llegó la hora cuando tú dices nos las pusieron en bandeja de plata y utilizaría en argot futbolístico nos pusieron a cobrar un penalti sin arqueros ¿cómo lo pelamos? o nos pusieron bombito no pero pero además yo creo que nosotros tenemos que de verdad reconocer el liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro tenemos que reconocer la valentía también y el liderazgo de nuestro camarada Diosado Cabello tenemos que reconocer la valentía la entrega y el compromiso del pueblo de Venezuela nosotros hacemos una cronología solo de este año solo de este año es que tenemos 5 de enero 10 de enero 23 de enero 26 de perdón 25 de enero ellos exigen a través del grupo de Lima y Estados Unidos presiona la OEA 26 de enero el consejo de seguridad de la ONU 2 de febrero 4 de febrero 12 de febrero 23 de febrero en tiendita luego viene abril 27 de febrero también abril y en todo hemos derrotado a las acciones del imperio norteamericano Pedro lo decía en un discurso extraordinario que le hablaba al pueblo venezolano frente al palacio de Miraflores que le hemos dado una pela al imperio norteamericano de derrota en derrota y duele nosotros no ponderamos en nuestra justa dimensión el pueblo venezolano y lo digo nosotros el pueblo venezolano de manera integral la acción la batalla que estamos librando mucho el imperio no solo es derrotable es que los estamos derrotando toda esta fecha que cronológicamente ha reseñado Gerardo son derrotas que le hemos propiciado este año al imperio norteamericano derrotas por lo tanto si nosotros al imperio lo llevamos como lo llevamos debemos entender el porqué de su desespero tal vez tal vez no es una acción torpe yo creo que el desespero nos lleva a cometer torpezas nos lleva a cometer torpezas incluso nosotros disculpa Pedro incluso nosotros le llegamos a desarmar su instrumento del hemisferio la OEA la OEA quedó desnuda totalmente pero de paso se ha dicho ahorita cuando nos salimos de la OEA oficialmente yo escuchaba en algunos camaradas yo respeto todos los criterios que la OEA devino en un órgano para atentar contra los pueblos cuando la OEA estuvo en función de los pueblos 1960 cumbre en Uruguay punta del este punta del este de cancilleres expulsan a Cuba de la OEA tú sabes cuál fue la fundamentación que Cuba se había declarado marxista y el marxismo era contrario a los valores del sistema interamericano al sistema interamericano o sea estamos hablando del 60 en el 74 Fidel Castro en un discurso lo declara ministerio de las colonias no es de ahorita es que para eso es que ha servido la OEA nosotros desde allí debimos habernos salido claro no teníamos gobiernos revolucionarios que decía nuestro amado comandante Chávez al referirse de la OEA no está la tradición histórica de la OEA en función de los intereses de los pueblos ninguna en función de los intereses del imperialismo todas las acciones avalar la internacional de las espadas avalar los químenes para eso servido la OEA yo creo que ha sido una semana de dignidad nacional y los gobiernos que siguieron los que han seguido este tema porque habló Pompeo habló Pence habló Marco Rubio hablaron siempre los de siempre inmediatamente hubo pronunciamientos de Duque Macri Bolsonaro los alabolas del imperialismo los arrastrados ellos están en un concurso a ver quién es más arrastrado al imperialismo para ver quién se le guinda más al imperialismo bueno qué vergüenza no qué falta de dignidad qué falta de dignidad a mí me da dolor no ellos esos pueblos que no merecen tener esos gobernantes esos pueblos son pueblos dignos son pueblos de lucha son pueblos que merecen tener gobierno consustanciado con los supremos intereses de dignidad de esos pueblos y mira cómo están arrastrar al imperialismo que se retrate también cómo terminan los arrastrar al imperialismo cómo terminó Manuel Antonio Noriega que era un agente de la CIA por cierto habría que explicar cómo terminó Pinochet que lo impusieron en Chile dónde terminó por cierto habría que observar algo nosotros en esos videos vemos clarito quienes están allí y quienes participaron de este golpe hay privados de libertad que van a emitir testimoniales y ese testimonio sirve para de una vez pero tú sabes tú sabes que en materia de a veces desde afuera tratan de imponer el tipo de diálogo en donde nos dicen bueno vamos a montar una comisión de la verdad coño no hay una cosa que sea más verdad que esos videos y viendo el golpe de estado en proceso está bien pero una comisión de la verdad no tiene nada que ver con la impunidad se puede montar una comisión de la verdad pero ellos tienen que asumir su responsabilidad por esa acción que asuman su responsabilidad la justicia tiene que ser implacable implacable los gobiernos del mundo lo decía el ministro Padrino López para acabar con esa mamadera de gallo con esa huachafita que ya está fuerte yo creo que llegó la hora de ponerle cascabel al gato y los gobiernos del mundo ahora cuál va a ser la oposición de los gobiernos del mundo seguir apoyando el golpe de estado en Venezuela o fijar una posición ante ante la política injerencista de los Estados Unidos fíjense yo quisiera hacer una reflexión porque yo sé que dentro de la oposición hay mucha dirigencia y mucho pueblo que está consciente y yo creo que ya está agotado de tanto de tanta antipolítica por parte de la oposición fíjense señores de la oposición no es cierto que el imperio norteamericano los va a defender en Venezuela eso no es cierto las decisiones y las políticas en Venezuela las resolvemos los venezolanos olvídense de vota imperialista aquellos que sueñan con ver aquella muchacha que decía quería ver ojos azules de las tropas norteamericanas una idiota una idiota olvídense olvídense y los misiles preñaran la única vez que un ejército invasor ha preñado mujeres las utilizó como esclavas sexuales ¿será que esa estúpida quiere esa suerte? sí y lo aplaudían y entonces en sus redes sociales le daban retuit y celebraban pero además qué idiote decirle a la oposición son esclavos sin cadena porque tienen los grillos en el cerebro pero decirle a la oposición fíjense ellos tuvieron una victoria en el 2015 en la asamblea nacional por torpes la perdieron tuvieron una mayoría en la asamblea nacional no acataron lo que establece la constitución se fueron al golpe de estado permanente y no han podido señores dirigentes de la oposición esta dirigencia aquellos que están en los cuadros medios de la oposición esta dirigencia de verdad que fracasó esta dirigencia fracasó creo que el camino ahora es el redil constitucional váyanse ustedes a lo que hacemos nosotros los chavistas que hacemos nosotros que hacemos nosotros todos los fines de semana más de trescientas cuatrocientas asambleas solo con los constituyentes pero cuando hacemos asambleas con todas las UVC más de dieciséis mil asambleas en un fin de semana que lo hace el Partido Socialista Unido de Venezuela vayan a buscar los votos en las casas de la gente vayan ustedes a trabajar y a vender su proyecto político sin temores nosotros dijimos bueno nuestro camino es hacia el socialismo y es post construyendo y ese es nuestro proyecto político es elegado el comandante Chávez ahí está el plan de la patria bueno váyanse ustedes a conquistar voluntades déjense del camino del golpe de estado porque el golpe de estado en Venezuela va a fracasar señores va a fracasar nosotros se los vuelvo a repetir dos millones cien mil milicianos organizados entrenados y preparados para defender este territorio y la revolución bolivariana y vamos para tres millones vamos para tres millones o sea háganlo convenzan a los venezolanos y vámonos por la vía electoral vámonos en el dos mil en el dos mil veinticuatro hay elecciones vamos y yo estoy seguro señores escuálidos además que que en el dos mil veinticuatro lo vamos a respetar señores escuálidos pero en el dos mil veinticuatro los vamos a volver a derrotar los vamos a volver a derrotar este pueblo decidió ser libre independiente y soberano y ese es el camino no tenemos otro camino Mario ese es el camino el camino de la revolución estamos del lado correcto de la historia y nosotros así sea hasta con la vida tenemos que defender el legado de nuestro comandante Chávez quien la entregó por la redención de este pueblo venezolano y como lo dice Diosdado y el presidente de la república siempre nuestro destino será el destino del pueblo de Venezuela y siempre nos verán allí con la gente en las dificultades estaremos allí con el pueblo de Venezuela defendiendo nosotros a quienes de verdad piden libertad justicia e independencia que es el pueblo revolucionario mensaje final Pedro y el alerta por supuesto del pueblo y la vigilia el mensaje final viene sobre la base de una reflexión porque cuando se generan había esas acciones sediciosas nos vamos todos a Miraflores primero para defender esta esperanza para defender al gobierno para defender al compañero presidente Nicolás Maduro y para defender nuestro irreducible derecho de vivir en paz y en libertad y seguir siendo libres y allí nos confundimos todos allí no hay dirigentes y no hay pueblo todos somos uno solo yo hago una crítica y es oportuna hacerla a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi si nosotros en una acción morimos en combate vamos a tener una muerte digna porque es una muerte gloriosa morir luchando por la dignidad de un pueblo por la libertad de un pueblo y por la defensa de un pueblo que distinto hubiese sido en este momento recordar a Saddam Hussein y a Muammar Gaddafi si en vez de irse a esconder si hubiesen montado en un tanque con un fusil y hubiesen muerto en combate luchando contra el imperialismo serían unos íconos de la resistencia antiimperialista esa suerte no la podemos correr nosotros nosotros la suerte nuestra tiene que ser la suerte del pueblo venezolano y si alguien tiene que caer en combate primero tenemos que ser los dirigentes dar el ejemplo en el sufrimiento de la fatiga dar el ejemplo en el combate en la lucha y en la defensa de esta esperanza por eso es que cada vez y hay que decirle al pueblo cada vez que se escuche información de una acción golpista y sediciosa no es necesario que estemos convocando para Miraflores no es necesario que en los estados nos vayamos a las gobernaciones eso debe ser un POV un plan operativo vigente automático automático movernos hasta allá de una vez movilizados despiertos en la calle defendiendo nuestra esperanza nuestro sueño nuestra ilusión el otro aspecto fundamental es con respecto a la derecha la segunda reflexión el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara lo decía seamos la pesadilla de los que nos dejan soñar bueno si la por eso te digo que tú eres muy decente con la derecha Gerardo si la derecha no nos deja soñar bueno vamos a constituir en la pesadilla de ellos que se arrepientan por mil años por quinientos años dejarnos el derecho a soñar en la construcción de un mundo más justo y más humano debemos entonces nosotros constituirnos en la pesadilla y prepararnos para la defensa porque así como la reflexión como la que te envían a ti como las que han surgido al calor de este debate y las que hace el pueblo venezolano en una escalada de violencia pueden atentar contra nuestro pueblo voy en esa dirección nuestro pueblo organizado tiene que trabajar para defenderse estamos en un análisis correcto en una determinación correcta lo que es contra el presidente maduro es contra el pueblo contra el pueblo una afrenta contra el compañero presidente es una afrenta desde cualquier perspectiva directamente contra todos nosotros los venezolanos pero lo que es contra un camarada de un VCH de una comunidad de un colectivo también es contra el pueblo yo pongo un ejemplo en el Zulia me dijo un compatriota me asediaron mi casa a los escuálidos y estuve a punto de que me la quemaran y llamé al comando de la red de la SODI y llegaron después porque tenemos que esperar que llegue la SODI y la fuerza armada donde está la organización del poder popular donde está el UPEDI donde están los milicianos donde está el VCH donde está el CLAP donde están las organizaciones del poder popular debemos prepararnos para defender los colectivos los colectivos prepararnos para defender nosotros y de paso se ha dicho por cierto quiero mandarle un saludo a Valentín hoy me dio por aquí todo en calma y controlado como tiene que ser como tiene que ser y de paso se ha dicho no es que van a cediar la casa de un camarada y después se van a ir para su casa tranquilito cuando le digo seamos la pesadilla el que acedie un camarada tiene que arrepentirse por 500 años el que se meta con un chavista tenemos que hacer lo que se arrepientan eso de que acedian los chavistas los camaradas somos gobiernos somos mayorinos persiguen como es esa vaina el que se meta con un chavista tenemos que hacer lo que se arrepienta declarar objetivo de la revolución objetivo de la revolución y perseguirlo hasta debajo de las piedras hasta debajo de las piedras para que aprendan a respetarnos pero eso es una línea para todo el pueblo venezolano vigilante el jefe de calle tiene que estar cuidando la gente de su calle el jefe de clase no es únicamente para la producción y para repartir las cajas es para velar por la salud por la educación por la cultura por el deporte por el bienestar por los servicios públicos y por la seguridad también debemos tener nuestros planos de protección del pueblo venezolano porque esta batalla va a rensear en función de ello debemos estar pendientes entonces nosotros porque la derecha no va a cesar en su afán y que darán traste con esta esperanza movilizado alerta despierto y en la calle nosotros salimos a la calle un 4 de febrero salimos a la calle un 27 de noviembre nuestro amado comandante Chávez nos convocó a la calle el 6 de diciembre del 98 pero no volvamos nunca somos los niños en la calle por eso que nosotros no debe ser un eslogan que las calles son del pueblo no debemos hacerlo una realidad y controlar las calles dueños de la calle en la calle gobernando en la calle supervisando en la calle vigilando y en la calle trabajando para preservar la paz para preservar la vida armónica para preservar el sosiego y para preservar que el gobierno cumpla sus funciones atinentes a la preservación de la paz de la república y que podamos vivir todos en bienestar podamos vivir todos en bienestar y la última reflexión porque te dije que eran tres son los CLAP CLAP termina en P consejos locales de alimentación y la P es producción hay muchos compas que tienen CLAP porque producen nada todos los CLAP vamos a empezar a producir claro vamos a empezar a producir la misma FAO ha dicho que la agricultura urbana la agricultura familiar no es la solución para la crisis alimentaria del planeta pero que ayuda mucho el Partido Socialista Unido de Venezuela se ha establecido una tarea en todas las acciones que acometamos organización defensa y producción vamos todos a producir yo no entiendo como en este momento de la vida política del país tengamos en un hogar de un revolucionario grama regando grama coño quita esa grama compadre comadre siembra ahí hortaliza lengubre verdura fruta vamos a producir vamos a empezar a producir y con seriedad con seriedad para nosotros reducir el impacto del bloqueo económico el impacto de las acciones del imperialismo que quiere quebrarnos la voluntad nosotros no vamos a quebrar la voluntad nosotros nacimos para triunfar esta revolución es verdadero y las revoluciones verdaderas triunfan nosotros nos tocó la diga en el siglo XIX derrotar el imperio más grande que era el imperio español la divina providencia nos ha puesto aquí para derrotar al imperio más grande que es el imperio norteamericano aquí se escenificarán los combates más importantes para la derrota definitiva de ese imperio que ya los hemos venido derrotando estos son derrotas fundamentales derrota tras derrota llevamos al imperio norteamericano le agarra dicen en el llano le agarramos la vega la vega pamotrero ya tenemos ese culo morado de tanto palo que le hemos dado derrota al imperio así que camarada vamos a prepararnos para las batallas que están por venir porque vamos rumbo a una gran victoria popular para que viva la patria y no muera la esperanza gracias vamos con Marge su reflexión final bueno fíjate decirle al partido socialista unido de Venezuela gran polo patriótico la organización es fundamental nuestro partido tiene que organizar sus VCH acabamos de ir con los equipos políticos estadales en la reestructuración vamos a los equipos políticos municipales vámonos a la VCH vámonos a las calles vamos nosotros a defenderlo como decía Pedro Carreño yo creo que aquel que en estos momentos intente atacar la vivienda el núcleo familiar de un chavista tenemos que declararlo enemigo político de la revolución nosotros siempre y el presidente ha dicho creo que es el campeón mundial de la paz pero en algún momento nuestras fuerzas hoy lo decía un camarada si a los colectivos nos dan una hora nosotros reglamos el este de Caracas en una hora reglamos el este de Caracas va a llegar un momento en el que esa hora hay que utilizarla fíjate en Trujillo hoy asediaron la Sodi inclusive tumbaron el acceso las puertas de la Sodi en Trujillo en Valera una instalación militar dirigida por un dirigente de de Primero Justicia Voluntad Popular Joaquín Aguilar ya tiene que preso ya vamos para allá ya vamos para allá que no crean que 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 aquí sigue va a seguir la impunidad no vamos nosotros con todas las acciones me van a pasar los videos y si los videos son vamos a la denuncia para que actúen por supuesto que para que actúen todos los organismos jurisdiccionales pero yo antes de despedirme no puedo irme a este programa porque Pedro me ha dicho hoy en varias oportunidades que he sido muy débil contra la oposición yo le quiero decir que he sido blandengue con la oposición pero le voy a decir algo esa oposición el día en que decidamos vernos en la calle tiene que matarme tres veces porque si me matan dos le vuelvo a salir ellos pueden estar seguros así que nos convertimos en espanto nos convertiremos en su infierno lo que si le quiero decir es que este pueblo decidió ser libre soberano seguir el legado de nuestro comandante Chávez y nadie nos va a sacar de ese camino seguro que estamos venciendo y seguiremos venciendo y hasta la victoria siempre con nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros bueno les digo mañana los puntos principales de concentración para la salida de este primero de mayo avenida Volmer aquí se concentrarán los comités de ayuda y libertad de las parroquias San Bernardino San José Altagracia Candelaria San Agustín La Pastora Iglesia Chiquinquirá aquí se concentrarán los comités de ayuda y libertad en el decreo Plaza Los Primos este aquí se van los comités de ayuda y libertad de la parroquia coche los jardines aquí se concentrarán los comités de ayuda en el valle coño también me suena a nosotros vamos a salir de Longaray no no señor esto que me pasaron no es así no somos el líder de Longaray dele los puntos a ver no 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 salimos de Longaray un solo punto ok de Longaray a Puente República me pasan esto y creo que es de los escuarios no entiendo me metieron un contrabando si me metieron un contrabando aquí coño te voy a bloquear lo que si es que si quieren ver pueblo mañana van a ver al Chavismo mañana en la calle mañana y como dice Pedro mañana y tenemos que de Longaray a Miraflores y mañana tenemos que entender que esto no es de un día es de un día no es de un día es pueblo en la calle movilización permanente bueno nos vamos chao muchas gracias nos vemos el sábado yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del monbo yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle del monbo oliva y padre oliva lo hemos visto oliva y un poco le pregunté en silencio orando aquella pregunta de neruda padre eres tú y me respondió el mismo neruda desde el corazón si soy yo pero despierto cada cien años cuando despierta el pueblo mepassen a la casa eres tú y me respondió a la casa para estar y me respondió a la casa a la casa y me respondió a la casa a la casa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Gracias por ver el video!